Acá los mexicanos, ustedes las interpretan, o las muertes. ¿Cuál es la parte de abajo atrás? Bueno. José García. El Centro de Enseñanza para Extranjeros. Una medalla de oro conmemorativa a la edición 2016 del Premio Nacional Letras de Sinaloa y un estímulo económico de 150. Ahora está cumpliendo 15 años.